Música Compañeros inteligentes de Noticias JM, un hombre quien se desempeñaba como coordinador de una institución educativa en la ciudad de Rihuacha, en el departamento de La Guajira, sufrió un accidente el pasado sábado en la ciudad de Bayupal, perdiendo el control de su moto, quien sufrió un trauma cranoencefálico, pero que lamentablemente falleció. Rafael Nicolás Mejías Pérez, de 56 años, falleció en la clínica Santa Isabel. El día de hoy, luego de haber sufrido un accidente el pasado sábado en la avenida Fundación, cuando perdió el control de su motocicleta, sufriendo trauma cranoencefálico, Rafael Mejías residía en Bayupal, en el barrio Villariana, y se desempeñaba como coordinador en un colegio de la ciudad de Rihuacha. El cuerpo será sepultado en la ciudad. Su hermano entregó declaraciones para Noticias JM. El hermano venía en una moto, y eso fue como a las 4 de la mañana, y cuando dobló la moto se le pegó al bordillo y voló, perdió el control. Dijeron que estaba evolucionando un poco, pero la cosa delgada, porque el dolor fue, el golpe fue en la cabeza, pero a medida que fue pasando el tiempo, la cabeza fue reduciendo porque él quedó hinchado, fue reduciendo y a medida que el cuerpo fue reduciendo, la sangre se fue propagando y se le arregló, se le timidaron muerte a celebrar. Sin embargo, el neurólogo nos dijo que él no podía operarlo porque era riesgoso, que mejor era dejarlo así, involucrar al señor, que si vio de pronto y le mandaba a la ciencia un movimiento, todo esto, pues estaba así, no, no se salvaba. Ahora me llamaron y mi hermano se murió. Mi hermano era el coordinador de un colegio de Riguacha, estaba estudiando Derecho, le faltaba un semestre para terminar Derecho. Era economista, terminó, nacimos en Bolívar. O sea, muy buena gente. En la cámara estuvo José Amariz, se informó para Noticias JM, Mr. Mendoza. Continúen con más información en estudio. ¡Gracias! ¡Gracias!